Pero además, cuando ya empezó una mínima campaña de la prueba, se logró el empate en esta encuesta CEP. Y esto se los doy firmado y ante notario. Él va a ir subiendo la prueba porque se va a ir mostrando más los artículos que han sido aprobados, cómo le conviene a la ciudadanía lo que está ahí. Por lo tanto, va a ir subiendo, 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 subiendo. Pero claro, cuando estaba solo en campaña el rechazo, ganaban de acuerdo a la encuesta.